hola amigos buenas tardes he venido a otro de mis videos y vamos a hacer un unboxing acá en Sunburst estamos en Angelopolis en Puebla y porque acá porque quiero ya abrirlo esta versión de lujo de Hunk de los Rolling Stones lo mejor de de su carrera del 71 al 2016 17 con su último álbum y pues bueno vamos a hacer el unboxing rápidamente vamos a cenar aquí pero no me aguantaste a mi casa para abrirlo entonces pues bueno ya rápido son tres discos es la versión de lujo disco 1, disco 2, disco 3 y acá trae el booklet que de hecho es una versión holandesa que está en mix up en oferta por descuento de éxito está en 238 entonces está bastante recomendable porque trae tres discos dos de éxitos y uno en vivo de sus últimos conciertos candado del 2017 y 2018 respectivamente es un álbum holandés como repito y está súper súper bueno el tracklist viene desde Stare Me Up, Brown Sugar, Angie, Bits of Burden Dumb Stop, Mission Motion, Beach, Strips of Love, Falling Down, Falling Down me confundí con Oasis no, Rain Fall Down, perdón si, Rain Fall Down su disco A Bigger Bank pues y todavía están dando el póster amigos entonces si tienen curiosidad y interés cómprenlo y pues está a un buen precio y más porque se ha importado y son tres discos en total entonces pues provecho y estamos en este canal Virgo Fan Puebla suscríbanse chao